bueno amigos hoy vamos a ver el iceberg de los criminales más tontos por parte de el youtuber un nol tienen las gracias por hacer tan buen vídeo y sin más que decir comencemos vamos a ver qué nos dicen debemos olvidar cuando nos robaron nuestro primer celular a mí no me lo robaron y en latinoamérica y pues no no hay simulacro de balaceral a las dos a la verga vamos a ver hace falta explicar algo de lo más no hay con el o menos a mente aunque eso sí en este caso veremos como a los ladrones no sé por qué cuando hubiese saliendo de ahí me imaginé se les hace que deberéis hacer y difícil robar sin que terminen linchados golpeados atención ladrones de mierda nos hagamos robados muchas veces y como la policía no hace nada si sorprendemos robando te vamos a linchar y quemar y bella latinoamérica xd a ver o hasta incluso obtener la morición a la verdad dice nada es fácil en esta vida y mucho menos para estos ladrones que obvió hablar lo que merecían sin más el iceberg de los ladrones más tontos y re estúpidos en algunos casos como no nivel 11 nivel 1 arrepentido de por sí este caso no incluye a un estúpido de por medio aunque si nos presenta un caso a la verga vamos a ver todo empezó cuando eduardo clasencia de 42 años este no es el tipo que le terminaron dando el dinero y el tipo lo devolvió un mes después porque tengo entendido que hubo un tipo así que él fue a robar y terminaron cediendo el dinero porque tenía para los hijos y toda esa vaina entonces el tipo lo terminó presente fue un préstamo una vaina así intentó robar dentro de un gran banco de la ciudad californiana aquel hombre amenazó con estallar explosivos en el lugar si no recibía un montor exorbitante de dinero casi nada señores ser un robo perfecto para eduardo justo en ese mismo lugar se encontraba un antiguo lo suyo llamado michael armus de 69 años michael armus y acercó preguntándole el motivo de su acción y porque decidió tomar aquel rumbo a lo que eduardo frustrado por toda la situación decidió pedir perdón y arrepentirse de lo que estaba a punto de asignada aún así aquel en la película no salvo a eduardo de ir a la cárcel pagando algunos meses en prisión esto demuestra que en ciertas ocasiones podemos recapacitar y corregir los errores en los momentos menos esperados ladrón a ansiedad en junio que pasó ocurrió otro caso insólito en esta vez la víctima no tuvo miedo pero el ladrón sí donde una señora encapuchada ingresó a horas de la madrugada con un cuchillo en mano mientras reclamaba el dinero al cajero que se encontraba en la tienda este de manera tranquila decidió decirle a la señora de que no tenía el suficiente dinero para darle luego de varios minutos donde la mujer amenazaba al empleado la mujer decidió salir del lugar simplemente según ella le había dado un ataque de ansiedad toda generación de cristal en la cámara de seguridad intentó sacar a la mujer generación de cristal señores mujer en contadas ocasiones sin tenerle miedo a la muerte ya que la señora contaba con un gran cuchillo en sus manos a la verga que no haya pasado a mayores se intentará buscar a la mujer que estuvo a punto de cometer un delito se olvidó robar el coño río en un bar de alabama estados unidos alabama vez un tipo que ingresó a horas de la madrugada con intenciones de robar tanto el dinero en algunas botellas de licor bueno bueno el tipo se embriagó se quedó dormido se puso el coño y se olvidó robar verdad al menos tenía un poco de iq como para enterarse de alabama y miento contaba con cámaras de seguridad es así como se cubrió el rostro y se dirigió a la caja registradora se hubiese salido con la suya a no ser por las botellas de ron al cual el hombre no pudo resistir a la verga y terminando por beber 4 7 y 10 botellas a ubicas y nada señor eso a pesar de ello pudo levantarse momentos antes de que los dueños llegarán al establecimiento lo que le dio tiempo a agarrar la bolsa donde supuestamente había llenado el dinero y no y no venían coño es que ni siquiera había intentado abrir la caja luego de su mini fiesta la noche anterior a la verga un cuando fue encontrado por policías del congreso bebiendo las botellas robadas junto a sus amigos y casi nada dado a la cárcel y multado por todas las botellas que se tragó cristiano así es este tipo tiene de apellido batman a un tipo malo ticia a su apellido en 2015 al sur de gales donde este tipo intentó robar dentro de un hotel usando una bolsa como máscara a no se salido perfecto a no ser por la estupidez que cometió al cual que os haya justo cuando pasaba cerca de una cámara de seguridad por ese motivo batman fue capturado momentos después de haber perpetrado el robo siendo casi nada de 1300 dólares así nada unas niñas de seguridad en brasil han captado el momento donde unos ladrones no sólo terminaron haciendo el peor ruido posible sino que siquiera llegaron a robar un televisor de una casa debido a que la rompieron el hecho y mostró a los tres ladrones que intentaban robar las cosas de la casa al parecer se encontraban tan nerviosos que a la mínima cosa en el piso se tropezaban una y otra vez llegando incluso a un dolor que dolor al ver cómo hicieron creme el dolor que dolores de reisor y compa y como y valores de la verga no desmadre decidieron abandonar la zona dejando todo en un completo desorden casi nada nivel 2 ladrones bluetooth digo esto ni siquiera los policías necesitaron hacer una investigación ay qué pasó por qué se llama así para atrapar a esos ladrones ya que los oye le voy a contar una cosa por lo tanto en el liceo con un grupo de gente nos pasamos fotos vídeos películas la canción y toda esa vaina por lo tú por lo que éramos el escuadrón bluetooth a ver qué buenos tiempos no 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 aquí señores se auto encarcelaron por así decirlo todo este sentido quiero saber ciudad de capiata en paraguay donde hay coño aquí persiguieron a otras dos personas con la intención de robarles todas las cosas de valor que tenían para la suerte de las víctimas pudieron esconderse dentro de un departamento policial y algo de imposible que esos dos estúpidos serían capaces de ingresar a aquel departamento aunque estuvieron muy equivocados en los casinos no sólo entraron rápidamente al lugar sino que por más tonto que suene ingresaron con arma en mano listos para atacar a los 25 oficiales que se encontraron en dicha zona es evidente terminaron capturados y menudos ciegos que ni siquiera se percataron del gran letrero en la policía nacional comisaría 32 cabeza de el 7 de junio del 2023 yo creo que eso iban con la adrenalina tan alto que se le volvió el cartel porque verga yo no explico trabajar tipo decidió robar una tienda estadounidense usando una simple caja de cartón no casi nada de todo es que aparte de que la caja se le caía a cada rato también se le dificultaba caminar con aquella caja que ni siquiera tenía agujeros para así ver con claridad los coñeros de hueco para el tipo su cara fue grabada por una cámara de seguridad en el establecimiento y ocasional tarde fue capturado ebrio cerca de un bar mientras tomaba unas cervezas con sus amigos y casi nada ni siquiera intentó escapar de la zona sabiendo que había cometido un delito siendo lo más insólito del caso que aquel bar se encontraba a unas cuadras del lugar donde se había cometido el atraso vale mejor entregarte esto solo ya sería tonto de su parte intentar robarte hay con discapacidades eso ya sería llevar las cosas a otro nivel pero no lo crean veremos uno de los casos más xd que han sucedido y no porque me río de tabaña un joven de 19 años entró a una joyería en brasil con intenciones confusas para la latinoamérica tenía que ser que el hombre era inválido no tenía brazos era sordo mudo y sujeta una pistola con sus pies la verdad no puedo creer como rayos del tipo podría ser capaz de jalar el gatillo aunque no sé dejémoslo en un dilema no es bueno no jodas que el tipo ni se dio cuenta que la policía ya estaba esperando su salida de la joyería para capturarlo aunque luego de unos largos minutos decidieron sacarlo debido a que ni sabía cómo abrir la caja registradora fue arrestado y lo más random de la situación es que su pistola era un simple juguete con fetiches raros en la ciudad de bradendon florida se buscó no creo que te lo es pero me acuerdo un caso de un tipo que el tipo entró a una tienda de juguetes para adultos a robar el tipo no se robó nada de dinero se robó un montón de productos ah o el que porque robó revistas playboy oye ahora es que lo pienso bien más nunca vi nada de playboy ni noticias ni nada esa vaina quebró o qué por parte de la policía a un hombre sospechoso el cual había entrado a una casa con intenciones muy extrañas porque tiempos de cuarentena del 2020 y los policías advirtieron a los hogareños de los alrededores el cenar sus ventanas y echar candados a sus puertas para que así no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes todo debido a que en horas de la madrugada un tipo el cual hasta el día de hoy no ha sido encontrado ingresó a una casa para únicamente lamerle los dedos de los pies a un hombre el cual estaba durmiendo hay a la verga se levantó y vio al tipo le gritó que saliera de su casa mientras casi nada todo el mundo lo haría no porque el intruso escapando por la ventana para nunca más ser visto el hombre verga anunció el hecho pero hasta el día de hoy nadie pudo encontrarlo la ley del hielo en esta ocasión hombre afroamericano decidió ingresar a un salón de belleza pensando de que sería dinero fácil para aquel ladrón lo que no sabía es que todas las personas del establecimiento lo ignorarían épicamente ahí no el hombre amenazará a todos con sacar una pistola las personas ni se inmutaron provocando que al ladrón no le quedará de otra que escapar del lugar sin haber robado absolutamente nada el incidente que no pasó a mayores fue grabado el julio 8 del 2023 en la ciudad de estados unidos y tal parece porque un fallo en la matrix debido a que todas las personas que no o sea imagínate la tira a robar y que la gente no te pare bolas como y que te aparecieron en el vídeo se les olvidaron cargar los emotes de susto dejando al ladrón y con muchas dudas existenciales por lo que acababa de pasar ante sus ojos el respetuoso ocurrió el 2014 en el reino unido siendo protagonizada por un tal lukas de 28 años ingresó a la vivienda de una pareja conforme a saber martín holt vipa gyson mientras ellos no se encontraban en casa aquel joven aprovechó e ingresó a la casa sigilosamente y lo ropa de la pareja e incluso lavó los platos por algún motivo inexplicable yo también quiero saber regresar a encontraron a aquel tipo durmiendo en la habitación por lo que llamaron rápido a las autoridades para que lo capturen el ladrón a prisión por dos años con libertad condicional teniendo aparte que pagar una indemnización de 250 dólares no se sabe por qué de la nada el tipo decidió limpiar la casa de sus víctimas aunque no de seguro debió ser parte de su plan para que así se apiadaran de él o simplemente hizo un reinicio en el sistema y pensó que era su casa un ladrón raro no hace falta ex no yo creo que tenía tos con una mamá así y le pasó explicar detalladamente lo que pasó aquí ya que ni la policía sabe el por qué este ladrón cometió un delito estando completamente desnudo y es que el mayo de 2023 en colombia cámaras de seguridad no sabe para no tener nada que esconder por eso cometió el asalto del tubo en el momento donde un tipo sin ropa intentó ingresar a una bodega ya cerrada para aparentemente robar o quién sabe al fracasar sus intentos de ingresar ilegalmente el tipo sólo se digna a jalar uno de los cableados que colgaban al lado de la bodega para luego huir con rumbo desconocido y no crean ese tipo aún no ha sido encontrado y eso que nada lo cubría como no lo van a encontrar lo que pasó porque todo negro 3 a ver y el evento cuando lo pasé bueno vamos a ver por qué unos ladrones bien cedos puede ser el motivo por el cual unos ladrones dejaron caer más de siete millones de pesos argentinos al 23 a las afueras de un banco en argentina donde un joven de 26 años llamado juan cruz fue víctima de robo mientras cargaba todo el dinero retirado del banco en una a la verga cuando los ladrones se la quitaron al momento de forcejear la mochila se rompió y por ende todo el dinero cayó en el piso aún así los ladrones retontos ni se percataron del agujero de la mochila y escapó pensando de que ya habían concretado una nueva misión como en el gta y no casi nada víctima muchas personas se acercaron a ayudarle a recoger el dinero aunque como estamos en latinoamérica otras personas aprovecharon el bug y se llevaron unos 70 mil pesos aproximadamente pero igual el celular 2 pero 70 mil pesos de 7 millones no es casi nada porque 70 mil pesos son como 40 dólares más o menos hombres desafortunados no se dieron cuenta que uno de los que sentidos habían marcado por accidente al 999 número de la policía británica casi nada el hecho del 2018 ocurrió en la ciudad de stoke con tren de reino unido y la policía pudo rastrear una llamada que al principio la verga una broma telefónica en la llamada se podría escuchar a ambos hombres charlando y robando a personas random es en las calles desoladas de la ciudad tenía casi nada llamada durante casi dos horas hasta por la cárcel días luego de recibir denuncias minutos después de que se escuchará a los ladrones asaltando gente decidieron localizarlos mediante gps y capturarlos horas después casi nada a dos personas de 49 y 42 años respectadas y nada quienes tenían múltiples antecedentes criminales hay que ser menudo tonto como para no darte cuenta que tienes un celular en llamada durante más de dos horas casi nada de traición número uno en esta ocasión veremos como un dúo de asalto saben que nada ellos si fue mala gente porque un amigo me llamó para me llamó por el teléfono ya me llamó fue él no lo llamé yo entonces qué pasó muy simple el tipo dice no estaba que hasta bla 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 terminamos lo que vamos a acordar y listo dejamos la llamada y yo puse el teléfono de la mesa y sabe qué pasó el tipo no colgó el teléfono sino como tres horas después y yo voy a a ver tal cosa del teléfono y la vaina seguí en llamada ay no pobre ya que el saldo es tan caro antes intentaron robar a un repartidor de comida quien se encontraba estacionado con su motocicleta a la de los delincuentes luego de intentar arrebatarle el celular al repartidor decidió sacar su arma y el muy imbécil le disparó accidentalmente a su compañero está la vez el suelo luego de que haya recibido un certero en la cabeza lo peor es que su cómplice en vez de ayudarlo decide escapar dejándolo a su suerte mientras el repartidor llamaba a la policía a la bella se dio en una de las ciudades de lima perú y aquel que pereció por culpa de su cómplice fue identificado como roberto arturo bazalarmes de 27 años porque latinoamérica no se ha encontrado al segundo delincuente a los veganos estos tipos de seguro ganarían el concurso de la máscara de halloween y es que en el estado de virginia estados unidos de seguridad captó a dos tipos los cuales no le parece raro que casi todos son de estados unidos o de latinoamérica porque es como si van a robar una cafetería a tempranas horas del día aquellos tipos y lograron cometer el delito pero fueron atrapados momentos después de que la policía los en ay no te pasó de tomar un voto antes de robar siendo unos jóvenes de aproximadamente 20 y 22 años respectivamente apuntan a estar sentado en un lugar random y que unos tipos con salidas en la cabeza te intenten robar a pesar y no vean absolutamente nada de las cosas más random a la vez de injustas ya que no jodan como te van a robar esos tipos pero la banda de gana fue llevada a prisión y se lograron devolver casas los de planta versus zombies no jodas literalmente si todas las cosas robadas la denuncia más absurda nadie no que pasó que denuncia ante la mismísima policía a tu compañero por el simple hecho de que no repartió el dinero robado como seguro así de ridículo fue la supuesta demanda que ha dado un asaltante en contra de su compañero todo ocurrió este 2023 en choluteca honduras hay no bueno vamos a te voy a ser honesto si a mí me pasara la graciosa policía me llega un juez me llega esto mira yo por lo menos el tipo que denuncia el crimen porque técnicamente ayudó muchísimo a la hora de esto mira yo lo voy a dejar los condenar igual pero yo lo voy a llegar a condena por lo menos a puntas más largas que es así de simple cías tuvieron que aguantar las risas por lo que parece un chiste aquel joven de 19 años fue detenido obviamente pero luego decidieron soltarlo por falta de pruebas aparte de que nadie puede creer como un delincuente puede llegar a ser tan baboso como para hacer este tipo de cazarrecompensas se trató de un afgano que presuntamente estuvo involucrado en el atentado contra un grupo de oficiales estadounidenses hace algunos años en el país de afganistán es así como en el año del 2012 esta vez en una estación policial de los eeuu uno con un cartel en mano se acercó a aquel apartamento diciendo que aquel tipo se trataba del mismísimo mohamed asan y que reclamaría su propia captura los días confundidos no hicieron más que arrestarlo a pesar de la tontería que acababa de hacer aquel hombre posterior a su captura policías salieron a los medios a burlarse un poco de la situación ya que aquel hombre fue muy idiota al entregarse de esa manera xd esa acción de todas las personas que se encontraban en una barrería al percatarse de que el ladrón que iba a robar en aquel sitio tenía en vez de un arma una banana la fruta claro eso sucedió en valledupar colombia y en la cámara de seguridad del establecimiento como un hombre con un arma supuestamente en el bolsillo intentó robar tanto al dueño como a los clientes de esa barbería todo parecía un rato hasta que uno de los clientes se abalanza contra el ladrón para así quitarle el arma acción la cual las otras personas también harían no quitarán la supuesta arma y se percatarán de que era una banana el ladrón aprovechó para huir dejando todo lo robado en la entrada de la barbería posiblemente a los hechos se presentó una denuncia por parte de los dueños del lugar casi nada qué locura es esto momento más xd 4 4 minutos son cuatro niveles interesante pensé que iban a ser más pingüino desaparecido de las historias más locas que veremos a continuación y es que en el año 2 random se escabulleron de noche en el parque temático de sea world en australia como ambos tipos se encontraban re locos aquel día decidieron hacer un completo desmadre en el parque acuático en el que se me sentió tan que de delfines tiraron un extintor al recinto de tiburones y lo más raro siendo la idea de uno de ellos el robar un pingüino para llevarlo a su apartamento y dormir con él no sé qué clase de idea extraña debió de pasarle por la mente a uno de esos chicos seguro era un furrojo fan de toy chica explicación yo no me yo no me entiendo como para querer dormir con un maldito pingüino pero en fin luego de que la policía buscará por todos lados al pingüino desaparecido oyeron reportes de varios transeúntes que lograron ver a los dos jóvenes cargando a un pingüino por las calles como si nada siendo así como fueron capturados tanto de 21 años de 20 ambos fueron multados y el pingüino afortunadamente regreso sano y salvo a su recinto pero llegó el paso de su vida en esta ocasión código de 19 años quiso aburrirse dentro de una casa ingresando por la chimenea todo sucedió una tarde de noviembre del 2015 donde en un puesto no fue como el tipo que dijo treeline que el tipo se metió en la chimenea o sea se desnudó dejó la ropa de un lado se metió la chimenea y se quedó atorado y lo encontraron 30 años después lo rural de los eeuu ocurriría un fatal accidente cody luego de subir a una de las casas pensó que era buena idea ingresar por la chimenea pero tuvo la mala suerte que el dueño del hogar estaba a punto de prender la chimenea sin la mínima idea de que un ladrón intentaba ingresar a su casa lastimosamente cody quedó atrapado en la chimenea y se quemó por algunos minutos eso al no querer llamar la atención intentó salir de muchas maneras hasta que no le quedó de otra que pedirle ayuda a su víctima a pesar de que lo lograron sacar de la chimenea cody pereció lastimosamente por intoxicación debido al fuego así nada de alto voltaje años aún no identificada pereció al intentar robar unos cables de alta tensión a pesar así nada peligro y las señales de advertencia que ha ven alrededor el hecho ocurrió el abril del año 2023 en la ciudad de lambaré en paraguay y se de verdadero motivo por el cual aquel hombre tuvo la brillante idea de intentar cortar el cableado de un poste esos son rumores ya que ninguna persona se encontraba despierta a las 3 de la mañana como para decir al 100% de que se trataba de un ladrón o de un tipo que intentaba arreglar el cableado cosa que sería muy extraño debido a la hora la cosa es bueno es que porque escribió un paraguay notado que si hay gente que se monta en los postes para conectarse la red o mamá así pero no me convence que aquel hombre fue encontrado por policías de la zona y fue llevado a la morgue horas más tarde ladrón en el año del 2023 vamos a ver qué pasó aquí pero ocurriría un caso bastante trágico en qué sentido debido a que un hombre de 50 años se rehusaba a darle la mano a un policía luego de que éste intentará escapar por la azotea de un colegio al cual se había metido a robar al parecer según informes del colegio aquel hombre trató de ingresar con otros dos cómplices al colegio aunque estos dos abandonaron al hombre una vez vieron a la policía llegando al lugar un casino dado por uno de los oficiales de policía muestra como el hombre de 50 años lucha por querer escapar rehusándose a querer agarrar la mano de uno de los oficiales ya que era o su vida o la cárcel lastimosamente el hombre no eligió su destino el cual se encontraba pisando se rompió y aquel hombre cayó a ocho pisos hasta una casa vecina en aquel vídeo se pudo ver la desesperación de los oficiales al presenciar como no pudieron salvar a aquel hombre si el casino hubiese agarrado la mano de aquel oficial al menos no hubiese tenido un destino tan trágico paso en falso en el 2022 un grave accidente ocurrió en la ciudad de campo en casi todos son cercanos recientes después de que el ladrón fuera encontrado podría verse como éste quedó incrustado en medio de las rejas de una casa mientras pedía ayuda desesperadamente al parecer aquel hombre había intentado trepar por las paredes de la casa con intenciones claras de robar pero terminaría dando un paso en falso y caería en las rejas desafortunadamente aquel hombre pereció por desangramiento luego de que los médicos intentarán sacarlo de la zona moraleja a la regla número uno no seas pelotudo y número 2 no robes y más aún si tu plan es simplemente hacer el ridículo 2 que locuras un minuto de silencio por el spider-man del multiverso que descansé en paz murió el hombre de la araña ladrón desconocido por tres par edificio cayó desde un balcón de perro no sé de qué multiverso será de qué universo será de ese spider-man pero ese señor ese bueno amigos este es todo el vídeo por hoy este no sé tengo que plantear otra vez si sigo viviendo en latinoamérica o qué porque está muy equis de este ice de ice bueno gracias por verlo